Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, hoy... Llevo un dolor de cabeza, sí, que de verdad que no me claro yo con esto del MAC. Pero bueno, que estaba yo aquí y no sabía si sacara este tema o no, pero me ha parecido muy interesante. Digo, pues oye, pues vamos a hablar de una cosa, un comentario que me dejó ayer... Bueno, vosotros muchos de vosotros la conocéis, es Susana FC. Es una suscriptora que lleva mucho tiempo conmigo, bueno, en este caso en mi canal. O sea, que es una persona que de verdad le tengo cariño. Desde aquí, Susana te envío un beso muy grande. Y entonces ella me planteaba una cosa que había escuchado de un doctor por la radio e incluso de una opinión personal. Si no os importa, voy a leerlo porque no lo voy a leer entero entero, pero sí lo más importante. Dice así, he escuchado un doctor por la radio, mira que intentó memorizar el nombre pero no lo apuntó, que resulta que decía que el retinol se estaba poniendo de moda sin saber bien la razón, pero que era una barbaridad porque a largo plazo los efectos secundarios son peores. Decía que mataba las células y que por eso salían nuevas, pero que las nuevas también las mataba. Habló de péptidos, dijo que estos no mataban las células, sino que las mejoraban. Dice que estuvo mirando por YouTube y que vio un par de vídeos que efectivamente decían lo mismo. Luego aparte ella especifica en el comentario que tiene un tío suyo que es dermatólogo, que se supone que es de renombre en Barcelona. Bueno, ella le hace como una pequeña crítica de que es un poco desastre, pero que parece ser que en lo suyo pues que es bueno. A mí dice que no le hace mucho caso, que para él, él tiene la piel perfectamente y que le hace pillings, le hace pillings químicos, le hace láser, etc. ahí en Barcelona. Y dice que le preguntó por el retinol, que sé que, bueno, que sabe ella que su tío pues lo daba y que yo quería ponérmelo, pero escuché en la radio un doctor que decía que los efectos a largo plazo eran nefastos y me dijo con sus palabras que dónde iba yo con el retinol, que eso era para casos muy graves de acné o no sé qué otra palabra dijo y que ni se me ocurriera que no habían estudios a largo plazo. La cosa es que me ha sonado mal y pronto me he cagado. Eso según especifica ella. ¿Los médicos son muy alarmistas o realmente dentro de 20 años tendremos la piel hecha polvo? Dicho de otra forma, ¿hay una moda con el retinol que todos queremos usar el retinol o meterlo dentro de nuestras vidas y realmente nos va a destrozar la piel? O sea que no hay estudios evidentes de ello. A mí hay una cosa... A ver, esto yo sé que muchos de vosotros lo sabéis y lo habréis escuchado de un doctor, de otro doctor, de un dermatólogo, otro dermatólogo, muchas veces discrepan en muchas cosas y no están de acuerdo, ¿no? Va en función a lo que han estudiado y evidentemente a los casos que hayan tratado. Yo creo... Vamos, yo no lo sé. Ya sabéis que hay varios tipos de retinol. Tenemos el retinol y luego tenemos, por ejemplo, el ácido retinoico. El ácido retinoico sí que necesita una prescripción médica de que de alguna forma te esté controlando el dermatólogo y sí que es cierto que se da en casos de acné y en casos fuertes. Yo he estado buscando por internet... No sé si alguien ha escuchado... Si alguien ha escuchado qué doctores, por favor, me lo... Porque estoy muy interesada, de verdad, estoy súper interesada en el tema porque yo conozco la doctora Ana Molina, habla maravillas del retinol. La doctora Euguren, son dermatólogas, también hablan maravillas del retinol. La experta en dermocosmética, la farmacéutica, ¿cómo se llama? Gema Herrerías, creo que es... También defende el retinol. Bueno, yo que soy una terrible fan del doctor... Dr. Liam, el doctor dermatólogo australiano que precisamente tiene una clínica especial para casos de acné y de manchas. Dice que es fundamental el retinol. Entonces he estado mirando por internet pero no encuentro qué doctor es el que ha dicho eso. Y luego me parece interesante lo que apunta de que si realmente nosotros nos estamos aplicando continuamente retinol que eso de que mataba las células... O sea, te quita las células viejas, las superficiales, pero es que también las que salen nuevas. No sé, es una cosa que me pareció bastante interesante. He estado mirando por internet pero a mí esto de los casos por internet, os lo digo en serio, o esto de lo que dicen los periódicos, me río un poco. Os lo digo sinceramente. Porque muchas veces en los periódicos no escribe gente que realmente tiene conocimientos pues sí, aunque sea de cosmética un poco y escriben basados un poco tal vez en la polémica. Yo soy de un periódico hace no mucho que hizo una crítica fuerte a influencers que estaban recomendando que decían en sus vídeos que los dermatólogos le habían... ¿Cómo era? Le habían... Estaban utilizando un producto que era para el acné que necesitaba como prescripción médica o una cosa así. Y bueno, hicieron una pedazo de crítica ahí y luego van y me sacan un producto de los 10 productos más vendidos en Amazon, el mismo periódico, y me meten el B.O.I. ¿Vale? Como producto natural más vendido. Como cosmético natural más vendido. Entonces por eso digo que yo no... Y bueno, ya sabéis muchas de las cosas que ponen que ellos evidentemente pues... Internet es publicidad. Vale, pero dicho todo esto, lo único que he encontrado aquí que haya un caso que realmente toque el tema y que pueda decir algo así por el estilo, ¿vale? Pero es que tampoco me pone quién es el dermatólogo. O sea, ¿cómo se llama el dermatólogo? Porque claro, a mí me gusta que la persona, o sea, si te citan un dermatólogo, poder consultar la fuente para ver si realmente lo ha escrito o no lo ha escrito el profesional. Pero bueno, hay aquí un artículo que dice los errores en cuidado de la piel según el dermatólogo de Madonna, ¿vale? Yo sé que esto no es muy fiable, pero lo que pone que... Se supone que el dermatólogo se encarga de todo el skin care de Madonna y dice por aquí una cosa que dice que uno de los errores es sobre esfoliar la cara. La esfoliación excesiva provoca inflamación, sensibilidad y brotes. Lo pone en entrecomillado porque se supone que lo asegura su dermatólogo. Y agrega que incluso en el mercado existen varias bases de maquillaje y humectantes que incluyen entre sus ingredientes esfoliantes como el ácido glicólico y el retinol. Si un producto dice algo como renovación celular, desintoxicación o aumento de brillo, lo más probable es que contenga algo para esfoliar. Es decir que... Esperaros, os leo esto también. Vale, no, esto es otra cosa. Vale, el caso es que este doctor en cierta manera... Bueno, se supone, ¿vale? Digo, se supone porque no lo sé. Lo tendría que leer de él. Dice también algo por el estilo, ¿no? Porque aparte es que cita también lo que es el retinol y dice que si estamos continuamente esfoliando nuestra piel, es malo. Lo cual es una cosa que... O sea, o lo estamos haciendo muy bien, muy bien, muy bien o lo estamos haciendo muy mal, muy mal. Porque aquí habla de retinol. O sea, para mí no es lo mismo la tretinoína o que por ejemplo el retinol, lo que son los... Sí, el retinol en sí lo que nos venden los productos de Ordenary. Por ejemplo, bueno, no sé si tiene... Lo tendría que mirar si alguno de los dos tiene. Pero... Si alguien tiene acceso a este... Si sabe, si lo ha escuchado o sabe cómo se llama ese doctor que lo afirma me gustaría saberlo porque es muy interesante. Sí que estoy de acuerdo con que en estar utilizando productos que continuamente estén esfoliando de alguna manera si son muy agresivos puede dañar la piel. Estoy totalmente de acuerdo que para utilizar ácido retinoico tienes que ir al médico o te lo tiene que estar llevando lo que es el doctor. Pero realmente es como que tiene su parte coherente y al mismo tiempo que es incoherente. Porque ya os digo que conozco un montonazo de... Os lo he citado que defienden a ultranza el retinol que lo utilizan durante todo el año que incluso una de estas doctoras tiene rosácea y que se lo está aplicando y según la doctora creo que es... Egure Espero estar diciendo es que nunca me acuerdo bien de su apellido. Ella dice que al revés que el retinol lo que hace es entrenar las células que las activa más y que las vuelve como si fuese... Sí, que las engrosa, ¿vale? Que es una de las cosas que tiene el retinol. Yo ya os digo que yo no sé si estos doctores se refieren al ácido retinoico o al retinol en sí. Ya os digo que ácido retinoico puede ser la tretinoína isotretinoína. ¿De acuerdo? Es una cosa que me ha impactado mucho. Por favor, si tenéis algún tipo de información al respecto o sabéis de algún sitio donde lo hayan escrito que sepa qué dermatólogo es me lo podéis decir en comentarios que estaré totalmente encantada. O sea, es que es un tema que me interesa mucho porque yo de hecho utilizo retinol pero claro, en porcentajes muy bajos. No se puede comparar según qué productos cosméticos, ¿vale? O algunos se consideran más bien de medicamentos. Entonces, pues nada. Y luego otra cosa, me estáis viendo el pelo que, bueno, esperaros un momento voy a quitarme esto porque ya tengo experiencia en volcar cámaras. Os voy a enseñar un producto que me ha ido súper bien, súper bien, súper bien con el cabello. Vuelvo ahora. Bueno, a ver, ya estoy aquí. Que no sé si lo podéis observar. Fijaros, ¿cuándo fue cuando me teñí? ¿Fue en agosto? Sí, en agosto. Mirad lo que me ha crecido la raíz. Bueno, así es que no se ve mucho pero es medio... Bueno, así un poquito tal vez se ve. Medio centímetro, ¿eh? Desde primeros de agosto y estamos en octubre. O sea, ¿qué os parece? Es que no me crece el pelo por eso se me estropea tanto. Porque claro, si el pelo crece te lo puedes ir cortando, te lo puedes ir saneando. Es buenísimo para los tintes porque se me ha quedado como un poco como rojizo. Pero la verdad es que el pelo súper bien y el producto que he estado utilizando que utilicé ayer que me visteis ayer con el vídeo o de ayer con el pelo un poco mojado es este, el Hidro LPP. El tratamiento... Uy, no se ve nada. Bueno, voy a dejar la foto en la pestaña de comunidad y es de la marca Lador. Si lo acerco... Ah, mira, sí, sí que se ve. ¿Lo veis? Es este de aquí. Este no me acuerdo exactamente lo que costaba en Holze. Creo que alrededor de unos 20 dólares o una cosa así. Solo tengo un problema y es que tuve que abrirlo porque no... O sea, soy torpe. África la torpe. No, no consigo subirlo. Es una lástima porque yo no sé ya qué es lo que tengo que hacer para poder subirlo y a mí que me encanta el tema de que lleve el pulsador pero es imposible y me ha gustado un montón, un montón, un montón. Este producto contiene 530 mililitros y este, por ejemplo, es que aparte conforme se va secando o cuando tú lo tienes mojado si tú te pasas por la zona conflictiva te pasas la mano y tú ves que no pasa malo pero cuando lo tenía húmedo y yo veía que hacía así y más o menos pasaba es que se ha quedado súper bien el pelo. Bueno, que sepáis que voy y que yo no utilizo secador ni nada de eso. ¿Vale? Y se me ve como aquí como no sé medio castaño y medio rojizo. Bueno, así lo llevo un poco rojizo para que no nos vamos a engañar. Así que nada, bueno, pues que aquí dejo el vídeo. Me gustaría a ver si alguien ha leído o ha escuchado cómo se llama este doctor para poder buscarlo porque una cosa es el retinol y otra cosa es el ácido retinoico que son cosas diferentes y por ejemplo lo que en el caso de su tío sí que es cierto que el ácido retinoico se utiliza para casos muy fuertes de acné así que bueno, sería interesante a ver si podemos dar con el doctor que ha comentado eso. Pues nada, que os mando un beso muy grande muy grande que si Dios quiere y no pasa nada pues eso que nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito muy grande a todos.